Como egresado, pero en esta oportunidad como presidente del Consejo de Durante de la Ciudad hemos entregado en manos del rector y el vicerector un dispositivo de declaración recientemente aprobado hace instantes no más, del cuerpo por unanimidad del Consejo de Durante de la Ciudad apoyando y declarando de interés social este abrazo simbólico que realizan todas las fuerzas que integran esta comunidad universitaria, todos los claustros representados en una acción de movilización en defensa de nuestra universidad pública y claro que estamos aquí. ¿Están preocupados por la actualidad del sistema universitario a nivel general? Obviamente lo hicimos desde un primer momento, ya el año pasado, a instancias de un posible desfinanciamiento en aquel momento que no llegaban los recursos a la universidad para su funcionamiento allí también el Consejo de Liberantes sentó posición y acompañó el reclamo y las gestiones que estaba haciendo el rector y vicerector en Buenos Aires, el Ministerio de Educación concretamente y desde aquel momento y como siempre, vamos a estar defendiendo el sistema universitario nacional por una universidad pública gratuita e inclusiva y lo estamos haciendo hoy, claro que sí, acompañando en este abrazo simbólico.